Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día les voy a enseñar cómo llenar una garrafita de este tipo con una más grande. Si trabajan como yo digo y usando los elementos que yo digo, no va a haber ningún problema. Esta garrafa de alguna forma está homologada y esta es una que compré con el líquido lleno. Lo que voy a hacer yo es traspasar de esta garrafa para llenar la más chiquita que la uso en los campings o cuando voy a pescar, en este caso cuando hago batería que ya la vamos a usar, la voy a llenar con el gas proveniente de esta garrafa. En realidad mucha gente sabe cómo hacerlo y otras lo llevan a llenar a una persona que se la llena. Yo les voy a explicar cómo se hace y quiero que lo vean. No es peligroso, es cuestión de tener ciertas precauciones como por ejemplo estar al aire libre porque uno va a perder un poco de gas y se tiene que evaporar fácilmente hacia arriba. Le voy a comentar también que uso los guantes como quieren los suscriptores para adelante y le voy a explicar por qué a veces lo uso para atrás. Cuando agarro cosas calientes, este plástico que tiene se derrite y es más difícil, me quema la mano. Bueno, si lo tengo arriba puedo agarrar cosas calientes como por ejemplo los moldes de las baterías o cuando estoy soldando o haciendo un tipo de ensayo para ustedes. Bueno, vamos a la vida. Esta es una garrafa de 10 kilos y esta es una pequeña garrafa que la uso como cocina portátil. Saco el quemador, tiene rosca izquierda, saco el quemador, acá tiene un poquito de gas, casi nada. Estamos al aire libre, o sea que yo largue un poco de gas, no pasa absolutamente nada. Hay que tener una manguerita como esta, como esta, una manguerita como esta. La garrafa no tiene que tener regulador y le voy a explicar el proceso. Enroscamos este conector en la garrafa grande. Apretamos bien. Ahí puse el conector en la garrafa grande. Nos vamos con la conexión a la garrafa chica. Yo pretendo pasar el gas de esta garrafa y llenar en la otra. Algunos me van a decir que es peligroso. Bueno, peligroso es mucho, muchas cosas. Ser carnicero también es peligroso, está cortando una costilla para hacerse un asado y se cortan los dedos. Un carpintero, ya le dije, le entra polvo en los pulmones y se muere. Un carpintero se martilla un dedo, se corta un dedo. Todo lo que es energía es peligroso y hay que mantener mucha precaución en algunas cosas. Pero este trabajo lo hacen muchos en los corralones cuando uno le lleva una garrafa. Yo le quería informar cómo es, a modo ilustrativo y para que ustedes aprendan. Acá el gas se llama gas licuado porque la mitad es líquido y la mitad es gas. ¿Por qué la mitad es líquido? Porque los gases, al aumentar la compresión, se transforman en líquido. Acá adentro hay gas comprimido. La primera capa es gaseosa y la segunda es líquido, pero es el mismo gas. Cuando yo abro la canilla, al ambiente disminuye la presión y se vaporiza. Volvamos al principio. El gas comprimido se transforma en líquido. Si usted quiere comprimir el aire, se puede hacer aire líquido. ¿Qué es lo que es? Aire muy comprimido. Lo que pasa es que mientras más lo comprime uno, más esfuerzo hace el recipiente. Por ejemplo, en un automóvil que lleva gas GNC, la presión son 200 bares porque ya está determinado en el recipiente que es la presión que soporta. En este caso, yo estoy utilizando dos elementos que se supone están homologados. La garrafa esta soporta la presión y esta por consiguiente también. ¿Qué otra cosa le puedo decir? No llenen cualquier garrafa. Tiene que ser una garrafa como esta que ustedes saben que la han llevado a llenar y que no han tenido nunca problemas. Esta garrafa de alguna forma está homologada, está bien soldada, está determinada para que no se desarme o se destruya por la presión de la otra. Bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora? En un primer principio lo vamos a poner en el suelo. ¿Por qué? Porque ya le dije, el gas que yo le voy a introducir va a ser gas líquido. Entonces, voy a dar vuelta esta garrafa. En este sentido. En este momento, si yo abro la llave de gas, voy a tener el líquido sobre la llave y va a entrar líquido a la garrafa pequeña. Ahora yo voy a hacer ese trabajo. Abro esta, que no tiene regulador. No pasa nada, ustedes ven que no pasa nada. Abro esta. Y en este momento empezó a entrar. Se siente como está entrando el líquido. Se puede remover. Y está entrando el gas líquido. En los lugares comerciales ponen una balanza abajo y cada vez se va poniendo más pesada esta garrafita. Por eso le venden un kilo, dos kilos, tres kilos. Que es lo que se vende cuando uno va. Esto lo hacen a veces en los corralones. Lo único que hay que tener en cuenta es que estén en un lugar vacío. En este momento estoy metiendo gas líquido. Porque la presión de la garrafa que tiene es superior a la presión de la garrafa que no tiene. Tengo que abrir al todo la canillita acá. Y tener paciencia porque la canilla es muy pequeña. Bueno, ahí se está llenando. Si yo tuviera una balanza, puedo ir notando cuál es la diferencia. La de arriba es una garrafa de 10 kilos y la de abajo de 5, 4 kilos. No me acuerdo cuánto es. Creo que es 3 kilos. En este momento, para yo saber que se ha llenado, tengo que poner una balanza y ir viendo hasta dónde llega los 3 kilos correspondientes al gas. Tampoco es necesario que usted la llene totalmente. Yo ahí le voy a echar un poco de gas. Y listo. Bueno, están los dos extremos abiertos y las dos garrafas abiertas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a cerrar la garrafa de arriba porque considero que ya con ese gas es suficiente. Cierro la garrafa de arriba y cierro la garrafa de abajo. La voy a levantar, así sale acá. Cierro la garrafa de abajo. En este momento yo lo voy a sacar y va a salir el gas que está en la manguera. Por eso hay que estar en un lugar abierto. Ahí está. Miren. Ese gas es líquido que está dentro de la manguera. Se evapora inmediatamente. Todo el líquido que ustedes vieron se transformó en gas y se produce una evaporación instantánea porque la presión atmosférica este gas es gas justamente. No es líquido. A una presión más alta es líquido. Si yo abro acá va a salir gas. Ahí está. Y para lograr verlas correctamente vamos a encender. Vamos a hacer. Estas son las precauciones que hay que tener. Evitar algún incendio y esas cosas. Pero no es tan grave porque todos hemos manejado una garrafa en algún momento y sabemos cuáles son los riesgos y hasta dónde hay que estar cerca del fuego. Si ustedes quieren pueden hacer esto. ¿Qué voy a hacer yo? Lecho detergente. Porque al yo abrir la canilla la llenes de olor a gas. El gas no tiene olor. Le introduce un olor justamente para determinar las pérdidas. Cuando usted lo utiliza el gas y hay pérdida produce un olor muy fuerte muy difícil de soportar y está incorporado al gas porque el gas naturalmente no tiene ese olor tan fuerte y se hace a propósito para asegurarnos de las pérdidas. Yo le puse detergente y ahora la voy a lavar con agua para que simplemente la garrafa esté limpia. Ya la llené con líquido, de gas líquido. Le hubiera puesto una balanza abajo y hubiera determinado la cantidad de gas que tiene. Le puse detergente. La garrafita está llena. Ahora, ¿qué voy a hacer? La vamos a hacer funcionar a ver si es cierto. Yo lo abro si tiene gas la escuché la volví a cerrar voy a prender a ver si es cierto que hay gas ahí está andando. No sé si se ve bien la llama no se ve muy bien la llama a ver vamos a poner no sé una hoja voy a poner para que se queme ahí está andando ahí estoy quemando una hoja con el gas que hicimos no se ve la llama porque está muy bien segulada la garrafa cuando la garrafa está bien segulada quema azul no hay tisnes las garrafas o las quemadoras que tienen color amarillo son justamente las que están mal reguladas la proporción de aire y gas es correcta por eso no ven ustedes la llama porque la combustión es la de mayor temperatura y la de mejor calidad. Amigos aunque les parezca extraño este video fue hecho para mostrar cómo se llenaba una garrafita para un camping si quieren no lo hagan si quieren lo pueden hacer con cierto cuidado como yo les dije no hay ningún problema espero que les haya gustado y hasta la próxima.